Andrea Valdiri en el ojo del huracán. Recientemente la barranquillera se ha visto envuelta en una polémica por mal comportamiento en una fiesta que asistió. Se trata de la boda de la creadora de contenido norte santandereana La Tremenda, quien hace poco también se le ha visto en el ojo del huracán por confesar hace unos días un inesperado secreto junto a su ahora esposo. Y es que Andrea Valdiri sin ser de su núcleo de amigos asistió a su boda porque La Tremenda en una historia hace poco manifestó que la admiraba y que sería muy feliz de tenerla en su boda. Saben que cuando ella se casó yo quisiera ir a esa boda tan linda y ahorita que yo me voy a casar yo pienso como yo quisiera que ella estuviera en mi boda. Obviamente cosas que nunca van a pasar yo sé que pues no porque pues ella es una mujer ocupada que se la pasa viajando y todo y pues obviamente pues no creo me entienden pero ustedes se imaginan ella en mi boda no yo me muero de verdad yo me pongo a llorar. Sin embargo algo que no se esperaba era el comportamiento de la bailarina en la celebración quien se robó todas las miradas luego de que se mostrara insistida en dañar el ramo de novia arrebatándoselo a la mujer que lo agarró y votándolo además en modo de burla con alguna imagen en la que se le vio dicho ramo y dijo que se lo llevaba. También se mostró muy adolorida recordando a su ex pareja Marcela Reyes la dj quien también asistió le nombró a Felipe Zaruma. La historia de amor entre Andrea Valdir y Felipe Zaruma dio de qué hablar y dejó a sus seguidores intrigados especialmente por la falta de claridad en torno a los motivos de su separación. Aunque los rumores indicaban una posible infidelidad nunca se confirmaron oficialmente dichas acusaciones. Asimismo la creadora de contenido se ha mostrado en varias ocasiones despechada por Zaruma. Aunque al inicio no se le vio tan afectada hasta hace poco empezó a mostrar lo mucho que lo extraña. Al parecer no ha podido superar que su amorido con el también creador de contenido haya llegado a su fin. Luego de que se filtrara una foto del santandereano junto a otra mujer, desde entonces Andrea se ha mostrado cantando canciones en las que muchos de sus internautas dicen que son indirectas para Zaruma. Y ustedes, luego de ver todo esto, ¿qué opinión tienen? Recuerda dejarla en nuestra caja de los comentarios, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.